Mi inquietud y mi pasión por la música, pues creo que vienen de nacimiento. Mi papá ponía música y yo me ponía a mover y alzaba las manos y cantaba, o sea, desde chiquitito, ¿no? La música me apasionaba, tengo videos de cuando soy chiquitito, y estoy tocando, mi papá me regalaba instrumentos de juguete y me la vivía ahí todo el tiempo. Mi papá se dio cuenta de esto, de esta necesidad que tenía yo de la música. Y me metió a clases de canto y de percusión en una escuela que se llamaba, bueno, que se llama Artene. Y ahí empecé, ahí empecé con el canto y como a los ocho años arranqué con el piano, porque fue un amigo pianista a la casa, un amigo de mis papás. Y yo me volví loco, ¿no? Me volví loco y le dije que me enseñara, enséñame, enséñame, enséñame. Formé una banda cuando iba yo en cuarto de primaria y tocábamos canciones de los Beatles y de Queen y de Chicago y de Police. Pero sobre todo lo que más tocábamos era música nuestra, música que nosotros componíamos. Se llamaba Wet Paint, el grupo, y ahí tocaba yo el piano y el bajo. Desde ahí el bajo también ha sido uno de los instrumentos que más me gustan y que más fácil se me dan. No sé por qué se me da tan fácil el bajo. Lo entiendo mucho, ¿no? Hay instrumentos que simplemente te entiendes con ellos. Y me encantaba ir a los shows de mi papá y ir a los ensayos. No me podía perder uno. O sea, para mí ir al ensayo era la locura, ¿no? Y subirme al escenario y las luces y el humo y los instrumentos. Y quería tocar todos y iba a molestar a todos los músicos en el ensayo. Quería que me dejaran tocar todos los instrumentos. Y tocaba yo clásico. Música clásica, pura música clásica. Y a la vez componía muchísimo. Eso fue lo que más se me ha dado en la vida y lo que más decía era componer y componer. Cosas que uno siente, que uno desea, que uno anhela, que uno extraña, que uno busca, que uno rechaza, que uno teme. Todas estas cosas las pones por escrito. Plasmas tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones. El amor me inspira. Mis sueños me inspiran. Dios me inspira. La búsqueda de un mundo mejor me inspira. Y creo en el amor. Y creo que la vida sin amor es insoportable. Es un desierto. Es... A mí me daría terror. No amar y no dejarme amar. Creo que nadie puede ser feliz si no se deja amar y si no ama. Música Me inspira... Inspirar a la gente. Creo que esa es la música, esa es mi profesión, esa es mi vocación. Dentro del arte, a través del arte, que el arte es hacer belleza. Esa belleza... Y lo que vas a decir, transmitirlo de una forma bella, que inspire a la persona a algo. Somos inspiradores del mundo los artistas. Obviamente, inspirar y regocijar el alma. Música La verdad es que sí me considero una persona deportista. Me gusta mucho hacer ejercicio. Hago... Todos los días aeróbico, elíptica. Me gusta nadar, me hace mucho bien. Es muy bueno para los cantantes. Nadar, pues ya sabes, te da más aire en los pulmones. Es bueno para la voz, porque humedece las cuerdas, humedece todo tu aparato respiratorio. Los sábados juego fútbol. Me encanta el fútbol, es mi deporte favorito. Y juego fútbol en un equipo de once, en una liguilla que hay aquí en México. Me gustan muchos deportes. Me gustan los deportes de nieve. Me gusta esquiar en nieve, me encanta. Me gusta esquiar en agua. Esquío yo en slalom, es lo que yo sé... Mejor hacer, también sé hacer el waveboard y eso, pero me gusta más el slalom. De fútbol, de México, le voy a la América. De internacional, le voy al Barcelona. Me fascina cuando llega el mundial, o sea, es uno de mis... Los mejores años son los del mundial. La verdad es que sí, me clavo mucho y me encanta... A nivel fútbol es lo que más disfruto, un mundial. Mis héroes dentro de los deportes. Dentro del fútbol, pues Pelé. Por su arte dentro del deporte. Que jugaba con arte, Pelé. Es un... Un hombre que fue devoto, que fue humilde, que fue sencillo. De otros deportes, pues creo que Michael Jordan es otro de mis héroes. Michael Jordan, un ejemplo de perseverancia, de lucha, de fe, de buscar lo imposible, de tratar de lograr cosas que nunca se habían logrado. Y también un deportista sano, un deportista sin escándalos. Gente madura, ¿no? Que toma su vocación y su éxito con madurez. Y con sencillez y con humildad. Bueno, pues te cuento un nuevo disco, este, Claro Oscuro. Es mi nuevo disco. Esta no es la portada del nuevo disco, es la portada del sencillo, de Dame tu amor, Give Me Your Love. Que, pues, es una canción más electroacústica, más funky, más movida, más rítmica, más fresca. Muy rica para bailar, muy rica para escucharse en diferentes situaciones, en el antro, en las reuniones, en la playa, en el coche. El disco se llama Claro Oscuro porque... Porque es un disco que tiene una variedad de ritmos y de sabores muy amplia. Y que va de muchos tonos, ¿no? Desde cosas muy luminosas, muy intensas, a cosas más oscuranas, más profundas, más deep, más alternativas. Más dolorosas, incluso, de cosas muy placenteras, dolorosas, alegrías, tristezas. Hay... Hay canciones un poco alternativas, hay canciones más latinas, hay canciones más como electroacústicas, más funkys. Hay unas tintes como de soul, de gospel en el disco. Entonces, creo que es un disco muy completo, con una gama de colores muy amplia y de intensidades, sobre todo. Y por eso se llama Claro Oscuro. Temas desde muy esperanzadores, muy alegres, muy... Muy, 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 muy blancos, muy... Muy gozosos, hasta cosas más dolorosas, cosas más de despecho, de frustración, de reclamo, de confusión, de superación, de fe. Les quiero desear que Dios les bendiga mucho, que los llene de amor el corazón. Los invito a empuñar la espada para luchar contra el mal, para luchar contra el propio egoísmo, contra la discriminación, no de una forma violenta, pero hacer algo al respecto. Y que luchen por lo que quieren, que se esfuercen, que sean disciplinados y que entiendan el espíritu del sacrificio y que en la vida no hay éxito sin sacrificio. Y es lo que más me apasiona en la vida, la música y el arte y el espectáculo, los conciertos y los shows. Es algo que es una necesidad en mí.